Al igual que hace cuatro años, Sonson fue sede de una sesión descentralizada de la Asamblea Departamental. Los diputados estuvieron escuchando a la región sobre las necesidades para estos próximos cuatro años. Para el alcalde Juan Diego Zuluaga, quien fue el anfitrión del evento, tener a este órgano departamental en el municipio muestra la importancia de Sonson para la región. Es supremamente importante que todos los diputados de la Asamblea Departamental nos estén acompañando en el municipio en esta sesión descentralizada, también parte del gabinete del departamento, de la gobernación de Antioquia, porque es una oportunidad no solo para mostrar las necesidades del municipio, sino también para mostrar las riquezas que tenemos y cuáles son los proyectos estratégicos que necesitamos para potenciar la región. Entonces, esto facilita el proceso que tenemos de visibilizar la región, que es muy importante, no solo el municipio, sino también la subregión Páramo. Y, por supuesto, dar el mensaje, que es un mensaje importante que dimos en nuestro discurso, que es de que, si bien el municipio de Sonson y los demás municipios de la subregión pertenecen al oriente antioqueño, quedaron así, es una región que ha sido por muchísimos años olvidada y rezagada en tema de proyectos estratégicos. La importancia es dar esa visibilidad que necesitamos en la subregión y que definitivamente lleguen proyectos que ya tenemos presentados para que sigamos fortaleciendo muchos ruros del municipio. Fue precisamente el mandatario de los sonsoneños quien expresó ante los diputados y la Asamblea las necesidades que presenta Sonson y cómo mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Nuestra principal petición, digamos que hay muchas, en Sonson tenemos muchas necesidades, fue concerniente a tres cosas. La primera, concerniente al agro. Necesitamos que más veredas del municipio de Sonson se sumen a ese progreso que han tenido las veredas con el aguacate, impactar con otros productos como el limón Tahití, necesitamos ese apoyo a la gobernación para que esa economía del campo siga mejorando. La segunda petición que le hicimos a los diputados de la Asamblea fue con respecto al turismo. Es fundamental buscar otros rubros económicos y uno que impacta tanto, digamos que esta cabecera y obviamente la parte del Magdalena Medio porque va a fortalecer el tema de hoteles, comercios, restaurantes. Es un sector que impacta en casi toda la población y necesitamos despegar en el tema del turismo. Entonces fue muy importante porque visibilizamos esos proyectos que necesitamos con respecto al turismo. Y la tercera petición es que no podemos lograr nada en agro o en turismo sin vías. Es fundamental, vías en excelentes condiciones. Les mencionamos por supuesto el estado de la vía de la Unión Sonson que está en pésimas condiciones. Nosotros desde la administración hicimos un esfuerzo para hacer un reparcheo, pero sabemos que no es suficiente, que requiere un ya cambio de toda la vía o de un trayecto importante. Estamos en conversaciones con el gobierno nacional, pero no ha sido fácil. Es un gobierno que vemos un poco cerrado y administrativamente muy demorado. Pero seguimos haciendo las gestiones y es importante recalcar ese mensaje en vías, lo que se ha hecho con las vacas de Antioquia. Si el gobierno nacional no lo quiere hacer, si el gobierno nacional está reacio a ayudarnos, definitivamente en Antioquia somos muy berracos y vamos a sacar los proyectos adelante. Y ese es el mensaje. Vías, turismo y el agro. Gracias.